Antes de empezar este video voy a dar 3 anuncios rápidos Primero, voy a mandar unos saludos Un saludo a Ebrick de Zamora, Michoacán Y un saludo a Lidius Kanga Y ya, fueron los únicos que me pidieron saludos Si quieren saludos en los videos Escríbanme a Twitter O a mi Facebook Y obviamente, follow me y likeenme Dos, estoy pensando en iniciar Un programa de radio por internet Con una estación que se llama Expansión Radial Ellos aún no me dan un sí, ellos aún no llegamos A un acuerdo Si ustedes van a Twitter y les ponen que quieren El Destroyer Radio por Expansión Radial Puede ser que sea más fácil que lo hagamos realidad Entonces necesito de su ayuda con eso Este es el Twitter Usen un hashtag si quieren Que digan el Destroyer Radio O así nada más, el Destroyer Radio Y así podemos convencerlos De que me den un espacio para hacer un programa De radio para ustedes En este video estoy experimentando con una nueva Opción de audio, entonces Necesito que me dejen en los comentarios si les gusta Como se escucha así O si regresamos al audio Ojete de la cámara Y... Hola Chico, pero toda una vez más aquí en el canal del Destroyer Oh fucking yeah Ya hice tres videos hablando sobre la escena metalera De mi país, de México Y creo que en dos o en todos, creo He hablado sobre los posters dentro del metal En México Y hace rato estaba viendo el nuevo video Otra vez de Goat Cloud Discúlpeme, pero es que la neta Me gusta mucho como piensa esta mujer Y la neta es que al ver este video Me sentí bastante identificado Ya que yo pensaba que la escena metalera En otras partes del mundo No era como en México Ya veo el video de ella hablando sobre el uso de la palabra Poser sobre el metal Y todas las cosas que dijo Sentí la necesidad de hacer esta video respuesta Porque es... Está cabrón, güey La verdad es que yo he visto varios documentales Ya he hablado con muchas personas Que les late el metal Y que han estado en esa parte del mundo Alemania Noruega Varias partes de allá Más específico en Alemania Con las personas que he hablado De hecho, por cierto Un saludo a Dalú que está en Alemania A Chando Rock allá Y siempre mantuve como una idea De la escena metalera de allá Pues diferente Como más tolerante Como que allá Pues no era... No se tiraban tanta mierda Por el tipo de metal que escuchaban Yo había el video de Goat Cloud Hablando de la escena metalera Dentro de España Y ahorita creo que ahí está en Londres Y así No pude evitar sentir así ese... Verga, güey O sea, neta entonces Los que están mal Si son los metaleros en general, güey O sea, neta Para mí es increíble La mentalidad del mexicano Es una mentalidad bastante... Culera En general En un montón de cosas O sea, no nada más En una escena metalera En un montón de cosas Lo cual a mí me hizo Llegar a la conclusión De que la escena metalera En México Era así de nefasta A veces Gracias a la mentalidad Del mexicano promedio Y al ver este video Pues ya simplemente Llego a la conclusión De que los que tienen un pedo Son algunos metaleros Así Muy cabrón El uso de la palabra poser A mí la neta Siempre se me echó una mamada ¿Saben? Siempre se me echó algo así como Güey ¿Qué te pasa cabrón? ¿No? O sea, ¿Quién eres tú, güey? Para decirme Que yo soy poser El pinche juez del metal, güey O qué verga, ¿no? Y ahorita Y ahorita me estoy enfocando En el metal Por el video de Goat Cloud Pero en realidad El uso de la palabra poser Está en todos lados En todos los géneros Tengo amigos muy cercanos Que suelen tener Este tipo de actitudes En su género Y la neta Es que es nefasto Y yo la verdad Agradezco demasiado Que no escucho La misma música que él Así él me puede decir Que mi música es una mierda Y yo le puedo decir Que su música es una mierda Y todo feliz Pero me imagino Que si yo estuviera Dentro de su género Con la mentalidad Que tengo acerca de la música Me molestaría demasiado Él como persona Creo yo Y me pasó demasiado Con los metaleros Aquí en México De hecho por eso Casi no tengo amigos metaleros O sea, sí Tengo amigos metaleros Pero mi círculo social Así la gente que me rodea Día a día Mis amigos cercanos Mis mejores amigos Ni uno es metalero Goat Cloud También hablaba en su video Sobre el problema De las personas Que se quejaban De los carteles musicales Cuando anunciaban A las bandas Y puta madre O sea, no mames Aquí en México Yo los he visto Mentarse la madre Por el cartel Del Notfest México Por el cartel Del Hell and Heaven E irónicamente Siempre andamos Posteando Y digo andamos Porque también Yo veo carteles Internacionales De otras partes Y digo Vea, güey Como quisiera ver Un cartel así en México Pero bueno Ese no es el punto Cuando vemos los carteles Siempre nos andamos Quejando de que Yo hubiera metido Esta banda O yo hubiera ¿Por qué no trajeron esta? O chale ¿Por qué metieron a esta? Siempre nos andamos quejando Y digo nos andamos No es como que a mí me moleste En realidad es de Güey De todos modos Voy a ir ¿Sabes? No sé cómo le voy a hacer Vendo las nalgas A quien se las tenga que vender Pero voy a ir Porque siempre dentro del cartel Vas a encontrar algo que ver O sea, no mames Son muchísimas bandas No mames Y pues ahí también Esa actitud de Ah, pinche Festival para poses Pinches bandas de acá Ya con el simple hecho De saber que Entre metaleros Están andando en la madre Están insultando Estamos siendo intolerantes Entre nosotros Pues ya es un pedo ¿Sabes? O sea, ya te estás dando cuenta Que hay un pedo En la gente Neta Que se clava demasiado En este género Que es tan hermoso Y tan bello Y yo por algo Tengo años en él Pero neta Sí lo que más me ha afectado En este ámbito musical Es la gente Dios mío de mi vida Como lo decía En el tag del metalhead Lo que me caga del metal Son sus fans Bueno Hay unos fans Que digo Verga cabrón No mames ¿Por qué no eres Una persona normal Que pueda apreciar Una buena rola Un buen disco Una buena banda Sin tener que estar Hablando mierda Porque otra banda No te gusta O porque otro Subgénero del metal No te gusta A esa neta Peace off Chinguen a su madre Así que poca madre Los odio Dejen de usar Esa pinche palabra Y como yo lo dije También en algún video Antiguo de mi canal La verdad no recuerdo En cual Yo 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 Me considero Una persona Poser Si lo quieren ver así Porque me encanta Escuchar de todo No me clavo Nada más Escuchar metal O sea Sí El metal Es mi vida Mi género musical De coraza Y el que siempre Me va a acompañar A lo largo de mis días Pero también Escuche electrónica También de repente Hay una rola Una que otra rola pop Por ahí Que me mama Robbie Williams Me mama lo que hace ese señor Güey Así no mamen Es un cabrón Mon Laferte O sea Entre esas cosas Por eso yo siempre digo Que estoy bien poser Porque me gusta disfrutar La música en general Y ya güey Sean felices güey Es lo único que les puedo decir Sean felices Dejen de estar chingando A la banda Diciéndoles que son posers Que su música es una basura Porque no mames Nunca sabes Cuando te vas a encontrar A un güey Que tenga una apreciación O una O estudios Más cabrones musicales Y te acabe diciendo Que te acabe demostrando Casi matemáticamente Porque tu música Es peor Que la que criticas No sé güey Ya me dejé ir Muy cabrón Pero existe Es que sean felices Y pues Goat Cloud La neta Un mensaje Más directo Para ti Este Un abrazo Que chingón Que haya gente Como tú Que no está clavada En todo ese pedo De criticar a la gente Por lo que escucha Y ser una persona Tan open De su Fucking cabeza Pero entendiste Lo que quise decir Que eres una persona abierta Y escuchas Y chingón O sea No te encierras En lo True Chido porque vas a ver Este video aquí En el canal de Destroyer Recuerden que todas Mis redes sociales Están en la caja De la descripción En las que los puedo invitar A pasar Comentar Mandar mensajes Dar likes Seguir Suscribirse Y todas esas cosas Por favor Así no tendría que estar Improvisando micrófonos Y ya compro unos chidos Y ustedes me apoyan Para que esto sea mejor Para ustedes Antes de acabar este video También les quiero decir Que si se encuentran Un metalero en la calle Y denle un abrazo De verdad lo necesitan Un chingo Y pues Buena chicos Al conozco Te voy Destrói 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 Destrói